¡Hola, chicas! ¡Ya es de día! ¡Despierten! ¡Hola, Barbie! ¡Buenos días a todos! ¡Es hora de arreglarse y de desayunar, princesa! Y ahora, elegiremos un bonito vestido. Barbie se probará cada uno. Este no. Y este tampoco. Creo que elegiremos este para Barbie. ¿Todavía tienes sueño, Raquel? ¡Despierta! ¡Hola! ¡Es hora de desayunar! ¡Oh, eso fue de muy mala educación, Raquel! Raquel irá a ordeñar a su vaca. ¡Allí está! Esperemos que la vaca nos dé mucha leche. ¡Hoy Barbie tiene una cita con el príncipe Ken! ¡Oh, un regalo! ¡A Barbie le encantan los detalles! ¡Gracias, Ken! ¡Diviértanse! ¡Muchas gracias, vaca! Raquel está lista y muy emocionada por su gran cita de hoy. ¿No es así? ¡Cariño! Creo que debemos romper. ¡No me dejes, por favor! ¡Yo te quiero mucho! ¡Vete! ¡Oh, no! ¡Pobre Raquel! ¡Las lágrimas de Raquel se convirtieron en terribles llamaradas! ¡Y todos los aldeanos huyen aterrados! Pero justo en ese momento aparecen la princesa Barbie y el príncipe Ken. ¡Oh, no! ¡Nieve y hielo! ¡Apaguemos el fuego! Raquel, ya no estés triste. ¡Puedes contar conmigo! ¡Gracias, Barbie! ¡Vamos! ¡Démosle la bienvenida a Raquel al palacio! ¡Sirvientas! ¡Ayudemos a Raquel a lucir hermosa! ¡Oh, Raquel! ¡Es hora de un refrescante Banny! ¡Oh, sí! ¡Relájate y disfrútalo! Ahora, sécate con una toalla. Siéntete libre de elegir uno de estos magníficos vestidos. ¿Este? ¿Este? ¿Y este? ¡Nada que ver! ¡Ah! ¡Este es perfecto! ¡Grandioso! Raquel, ahora unos últimos retoques con maquillaje. Y un poco de perfume también. Acompañado de un hermoso peinado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Raquel luce muy hermosa! ¡Guau! ¡Oh! ¿Es Raquel? ¡Te extraño mucho! ¡Lo siento, pero no recuerdo quién eres! ¡Bye, bye! Solo elijan a un hombre que las quiera tal y como son. Y ahora, prepárense para una maravillosa ceremonia. La princesa Barbie y el príncipe Ken de hielo han llegado. ¡Guau! ¡Guau! Y Raquel y Ken de fuego también están aquí. ¡Guau! Nuestros futuros novios lucen muy radiantes. ¿No creen? ¡Guau! ¡Y que sean felices por siempre! ¡Hasta la próxima aventura, chicos! ¡Hola a todos! ¡Hoy es el día de la boda de nuestras princesas! ¡Salgan de la cama, chicas! ¡Hora de arreglarse! Comenzaremos con nuestra princesa de la luz. Maquillaremos sus cejas. Le colocaremos sombra de ojos, un poco de rubor y lápiz labial. ¡Y no olvidemos su hermoso peinado! ¡Genial! ¿Ya estás lista, princesa de la noche? Comenzaremos a arreglarte. ¿Qué tal un peinado con polvo de estrellas? ¡Maravilloso! ¡Hora de probar los vestidos! ¡Cielos! ¡Todos los vestidos son hermosos! ¡Elige este, princesa! ¡Qué precioso! ¡Es un hermoso vestido de novia! ¡Una gran elección, ¿no creen? ¡Oh, es hermoso! ¡El carruaje ha llegado para recoger a las princesas! ¡Oh, es a Darko! ¡Detente! ¡La princesa de la noche soy yo! ¡Oh, no! ¡Sadako ha lastimado a la princesa y la ha reemplazado! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Qué acaba de suceder! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡La princesa de la luz le obsequiará a la princesa de la noche un hermoso vestido de novia! Un vestido de color azul oscuro será una buena elección, ¿no creen? Especialmente cuando se combina con tonos azules brillantes. ¡Avastos deective! ¡Adiós! Y ¡Adiós! 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 Ahora agreguemos polvo brillante y muchas cuentas al vestido. ¡Hora de vestirte, princesa! ¡Genial! Aplicaremos maquillaje nuevamente. ¡Vaya! ¡Luce tan hermosa la princesa de la noche! ¡Princesas, dense prisa! ¡Ella no es la princesa! ¡Alto! ¿Qué? ¡Es hora de despertar al príncipe con un beso de amor! ¡Es momento de la boda! ¡Y que sean felices por siempre, príncipes y princesas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!